Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo trabico esta bajada con ladrillos huecos sencillos de 40 a 24. Primero he colocado tres miras a plomo para que me sirvan de guía. ¡Suscríbete al canal! En una gaveta como ésta que veis en la imagen, amasó yeso a lo vivo. Como ya he enseñado en otros vídeos. ¡Suscríbete al canal! 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 de esta manera el yeso me va aguantando más tiempo y 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 ahora estoy dejando un hueco remetido para que no tenga que romper los ladrillos y podamos colocar dos cajas de mecanismos y 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 a partir de esta altura tengo que inclinar los ladrillos porque el tubo está inclinado y 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 ahora coloco una mira telescópica y sobre la mira coloco el nivel láser que es esa luz roja que podéis apreciar en la imagen y así estos ladrillos que van a ir inclinados todos van a tener la misma inclinación y 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 hay que aguantarlos un poco a que el yeso endurezca un poco porque si no se descuelga y se caen al suelo y 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 este tubo es el de la salida de humo de la campana extractora de la cocina que sale por esta mocheta hay dos tubos uno que es este para la cocina y otro para la ventilación del cuarto de baño que por dentro de la mocheta bajan independientemente el uno del otro y 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 que por ahí no puedan entrar posibles insectos y otros olores de otros sitios tengo que hacer este apaño con los tubos porque el tubo que va dentro del hueco es un diámetro inferior al del extractor del aire que se va a colocar y 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